Hola amigos y amigas del taller de luthier Econimusic, como veis estamos aquí con esta guitarra clásica rocío bienvenida rocío que ha llegado para que le ajustemos la altura de las cuerdas como veis están en la parte de la cejilla super alta una guitarra que no se ha usado prácticamente de manera esta guitarra se ve un poco que una guitarra de gama muy baja tampoco le vamos a pedir esperar al olmo ni que sea una maravilla vamos a intentar de ajustarlo un poquito para que se pueda tocar porque ahora mismo estoy presente venga vamos taller de luthier Econimusic como siempre aquí seguimos en el taller de luthier Econimusic con nuestros vídeos que hacemos de las cosas que nos van trayendo y los trabajillos que vamos haciendo la guitarra rocío que llegó el otro día como visteis para hacer un trabajo de mejora en la acción de las cuerdas porque estaba bastante dura la zona del diapasón del diapasón con las cejillas quedaban bastante separadas las cuerdas al principio en los primeros trastes ya lo hemos hecho unos rebajitos para que esté más suave hemos cambiado un juego de cuerdas nuevos hemos hecho pruebas también hemos rectificado un poquito en la zona del puente y bueno hemos tratado de que una guitarra pues de estas características pues tenga mejor facilidad para tocar con ella Econimusic taller de luthier como siempre hasta pronto y y y y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video